Buenas tardes, recién a las 3 de la tarde. La febrera de esta sesión número 103 de la Comisión de Judicial, Desarrollo y Pano de Obras Públicas. Si me haces favor de tomar mis órdenes de vista, a ver si están todos los que nos están. Todos presentes, ¿verdad? Pues entre 7 de 7, ¿verdad? Porque aquí hay todos los valores que se están en ese, ¿verdad? Sí, vamos a votar un poco. Ok, entonces, vamos a iniciar. Tengo la solicitud de parte del arquitecto Marco Antonio Arias, ya es la gente de Ramón 233, para que se autorice la creación del proyecto Organización de la Obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa del año 33, del transporte de exportaciones para el presupuesto de la sociedad municipal en el ejercicio presupuestal del año 18, que se estima en la continuación. Con el instinto A, construcción de línea de éxito que en Rancho Nozado, extremadamente sur de Patitlán, por la cantidad de 151,007 pesos con 72 centavos. ¿Están de acuerdo en los valores ahora? Sí, vamos a votar. Insisto B, construcción de línea de éxito que en palos colorados en la carácter municipal hace Patitlán, por la cantidad de 166,041 pesos con 26 centavos. ¿Están de acuerdo en autorizar ese camino? Sí, para que nos conozcan exactamente. Insistos C, construcción de arcadarilla en la comunidad de Ramblas, en la delegación de San José de Grasa, municipio de Patitlán, Moreno, salisto por la cantidad de 187,798 pesos. ¿Cuál es? 96 centavos. ¿Por oficio que le conteste nuestro chido? Gracias. 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 2 metros, 2 metros, saliera 2 pero en el segundo piso, no hay problema, no se testigo que se lucieran 2 pilares para sostener la parte de arriba esto no perjudica tanto porque un pilar ya abarca un espacio que no te quita con estacionamiento ni nada a lo que nos explicó él, se nos hizo razonable, no se si en obras públicas o cuando ellos no le hablan digo, a mi no se me hace tan mal que dejas el espacio libre para estacionamiento nada mas es como un punto de apoyo para la gente y los pilares, supongo que son los lugares comerciales los de la avenida entonces aqui la solicitud es para que se adecue, se complemente el acuerdo de intermedio para este estado nada mas para especificar que se van a poner los pilares o apoyos yo le estoy exigiendo a esta persona, ya llevan como 5 días que va y todos los días lo hemos cubrido ya se escrito que pasa aquí, lo que pasa es que en la licencia municipal tenemos que, en las observaciones nada mas que no nos invadan esos dos territorios que están fechados que se sigan conservando como lo traen que es el uso que le van a dar, y con esos tres pilares, supongo que se sostenga la parte de arriba porque dice que hay que hacer la construccion y adecuarla para que se sostenga sin pilares es muy caro es que fue, fue el marco de la cara, en un principio, de decir un volado el volado, pero sin apoyo, pues como un llano ya poniendo el gran apoyo y ya es volado exacto, totalmente entonces, al estar las cosas ahí nada mas que si se tenga el cuidado yo se lo dije a este Miguel el cuidado de que en los subcuentes no se imparen las cortesas se modifica de acuerdo no se compromete si o se compromete si si se modifica porque ya no se es volado ya se es volado ¿entonces? se me... si me... ya se muestra el espacio ¿como lo hace? mas tanto es si a ver entonces ¿como le parece? Sería que se modifique el acuerdo total para que creen los términos del escrito que se agresa. Y ya no tiene el acuerdo. Aquí se deja. Si me permite. La planta alta puede volarse dos metros por el área de la planta. Con una resolución total de tres metros a partir de la planta la misma que para los tres metros. Si le apreses el 5 al 5. ¿5 metros? Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no le pones el 5. Ah, si, esta es la corona que no se sienten en el 5. Si le pones el 5. Si le pones el 5. Si es que los 5 se siguen respetando. ¿No? 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 Gracias. Gracias. Gracias.